El tema que tiene todo mérito, tiene todo mérito porque revela hasta qué grado puede llegar la cevicia cuando se trata de expresar líneas de poder completamente espurias. Carlos Fernando Arroyo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señor Jacobo? Bien, bien, bien. Bueno, estaba compartiendo este dictamen que es parte de nuestro artículo central de la edición 1277 y, bueno, de alguna manera quería escucharlo a usted que imagino que se habrá tomado la tarea de leer debidamente este dictamen del Tribunal de Cuentas de la provincia. Sí, lo he leído en la primera versión, ¿no? Y la verdad que me pareció correcto que era lo que correspondía. Afortunadamente se hizo justicia en ese sentido porque evidentemente en la última parte de la gestión, en el último año fue muy difícil fundamentalmente por las cuestiones internas, no por la administración de cinema, sino por la actitud que tenía el Consejo Deliberante, ¿no? La verdad es esa. Se habían desatado todos los temas políticos de por medio de competencia, lo que usted sabe que no es tan común, en donde directamente se superponen los intereses personales a la situación de lo que es el gobierno mismo, y por lo tanto todo el mundo, incluso dentro de lo que se suponía el, digamos, el grupo del gobierno en ese momento, el oficialismo, estaba totalmente dividido, y fundamentalmente los radicales no colaboraron en nada prácticamente, ¿no? A la vez es eso. Bueno, había toda una historia, ¿no? De la que hemos hablado sobradamente. La historia muy complicada, estaba... Bueno, había mucha gente metida en ese tema, que era el secretario de gobierno de la provincia, que tenía sus concejales, había... Era toda una mezcolanza rara de gente que luchaba por el poder, evidentemente, y no importándole mucho lo que pasaba después con la administración. De hecho, era la opinión que yo tenía, que yo veía, ¿no? Bueno, fue muy difícil gobernar así, porque realmente este es el tema entre lo que es un grupo que lucha por intereses personales y que no distingue la lucha por el poder de lo que es el gobierno mismo, son dos cosas distintas, ¿no? El tema es trabajar para llegar al poder, para ganar una adicción, para lo que es el gobierno que tiene que tener sentido común, no pensar tanto en los intereses de los partidos que forman parte del gobierno, y sí pensar en el gobierno en general, ¿no? En ese sentido, usted sabe que tuve una oposición permanente durante los cuatro años. Tal vez porque no era parte real de un partido mayoritario, porque todo el mundo lo sabía, yo no contenedigo a ninguno de los tres partidos argentinos, y bueno, eso era un pecado mortal, ¿no? Bueno, de hecho, objetivamente, no estoy diciendo o agregando nada nuevo, usted sabe que lo he dicho en tiempo, espacio y momento, claramente, hubo la intención de que usted renunciara o se retirara directamente de alguna manera, no corresponde, porque en su momento yo participé y discutí cosas de este estilo, pero gente que tenía llegada directa a la gobernadora Vidal insistía... La gobernadora fue directamente vergonzosa, porque las cosas que llegó a hacer, es decir, vino muchísimas veces a Mar de Plata, no pisaba mi despacho jamás, no se preocupaba de nada, y hasta llegó ahí a los actos públicos, y no invitarme o no facilitarme la llegada o la proximidad a la gente que formaba su grupo de gobierno, incluso me traía el intendente, ¿no? Porque era vergonzoso, la actitud que tuvo realmente una vergüenza. Yo no me he olvidado nunca, ¿no? Eso habla muy mal de lo que es una persona en función de gobierno, ¿no? Usted cuando está en el gobierno gobierna para todos y no puede tener una actitud discrecional con nadie, menos todavía con lo que se supone la propia gente de su propio partido, o del grupo que estaba en ese momento en el gobierno. Sinceramente fue una actitud que yo lamento mucho, porque hubiera sido mejor que tuviera una actitud más comprensiva, más preocupada de los intereses de la ciudad, pero ni siquiera mantenía un diálogo conmigo, nada, absolutamente nada. Sí, más de una vez llevé adelante la discusión de decir, miren, a este hombre lo eligieron en la misma boleta que a Vidal, en la misma boleta que a Macri, lo que están haciendo es una locura. Aunque en ese sentido debo decir que el presidente sí siempre tuvo un trato, entiendo yo, por lo menos correspondiente con usted. No, no, el presidente conmigo no tuvo, yo no tuve, yo no tuve problema, no tuve tampoco una gran proximidad, pero era correcto. Lo mismo tengo que decir de que era ministro del Interior, por ejemplo, de Rogelio Vospejeo, que siempre estuve un trato excelente, lo mismo del señor que estaba a cargo de medios de comunicación, lo mismo. La misma vicepresidenta, en ese momento, cuando vinieron a Mara Plata siempre fueron correctos y se preocuparon en los temas de gobierno, aun cuando fueran formalmente, en algún caso, pero lo hicieron. Pero la verdad que el ejemplo de Vidal fue increíble, increíble. Pero yo le digo que al final Dios siempre castiga, ¿no? Por una forma o de la otra, y tuvo su castigo. Porque, ¿cómo perdió la provincia de Buenos Aires? Una vergüenza para ella desde el punto de vista político, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo la perdió? Digo, hoy que mucha gente puede hacer la lectura con el diario del lunes, perder por dos millones de votos con Kicillof, hay que haber hecho algunas cosas más, ¿no? Sí, claro. Concretamente. Arroyo, gracias por haber respondido, muy amable, que tenga un buen día. Gracias, Arroyo, que tenga un buen día. Bueno, Carlos Fernando Arroyo, ex intendente, refiero a esto. Acá Agustín, que Agustín tiene una extraña tendencia a querer decirme que tengo que hacer como periodista. Este, ay, ay, ay.